En 1912 fue publicada la novela El Mundo Perdido, escrita por Sir Arthur Conan Doyle, que fue llevada al cine en 1925 gracias al estudio First National Pictures. La historia está centrada en una expedición inglesa hacia Venezuela, comandada por el profesor Challenger, interpretado por Wallace Berry, quien recibe la bitácora del explorador Maple White de manos de su propia hija Paula White. En el diario se ilustran algunos dinosaurios que son tomados como evidencia para que el investigador intente demostrar que estas especies aún habitan la Tierra. La expedición es financiada por un periódico para que el equipo encabezado por el profesor Challenger y su mayordomo Austin, así como Paula White, Sir John Roxton, su amigo Edward Malone, el profesor Summer Lee y el indio Sambo se aventuren en la jungla del Amazonas para emprender la búsqueda de Maple White. Esta película silente es la primera película que aborda el mundo prehistórico y fue también un trabajo fundamental para el creciente desarrollo de los efectos visuales realizados por el pionero en la técnica de stop motion Willis H. O'Brien, quien tuvo la iniciativa en 1920 de realizar esta película y quien también trabajó posteriormente en los efectos especiales de la clásica película King Kong de 1933. Tres años antes de comenzar la filmación, Conan Doyle, quien fue un apasionado de la paleontología, mostró el reel de O'Brien a la Sociedad Americana de Magos entre los que se encontraba Harry Houdini, maravillándolos al encontrar imágenes en movimiento de distintas especies de la era jurásica. El rodaje se llevó a cabo durante 14 meses, entre 1923 y 1925, y la dirección de la película corrió a cargo de Harry O'Hoyt. Para la producción se realizaron alrededor de 50 modelos de dinosaurios a cargo de Marcel Delgado y los sets fueron creados por Rolf Jameras. El guión, escrito por Marian Fairfax, fue adaptado para que la película funcionara narrativa y visualmente en caso de que los dinosaurios animados no estuvieran en la pantalla. La versión original de 105 minutos fue destruida por First National Pictures, pero el duplicado en 35 milímetros fue usado por la compañía Codascope Libraries para crear cinco versiones en 16 milímetros que fueron distribuidas en escuelas y otras instituciones. El duplicado que se utilizó con estos fines sobrevivió y desde los años 50 fue adquirido por el Museo Internacional de la Fotografía George Eastman House en Rochester, New York. El 40% del pietaje de esta copia se perdió. El resto del material que se ha encontrado está dividido, como el trailer original y algunos fragmentos que se encuentran en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y algunas otras piezas que forman parte de dos colecciones privadas. En 1992 se encontró en Praga una copia de 94 minutos en muy buen estado de conservación, aunque las escenas del prólogo y ciertos momentos del inicio del viaje no forman parte de este material. En 1997 la George Eastman House, luego de un gran proyecto de reconstrucción, presentó una versión casi completa de más de 8.000 de los 9.200 pies de 35 milímetros de material de la película. Se ha hecho un sinnúmero de adaptaciones de la novela de Sir Arthur Conan Doyle para radio, cine y televisión, como la película de 1960 dirigida por Irwin Allen, así como otra versión en 1992 dirigida por Timothy Montt. The Lost World fue la primer película en ser proyectada a bordo de un avión. La aerolínea Imperial Airways ofreció esta película en abril de 1925 en su ruta Londres-París y sin duda es una de las películas que indiscutiblemente han marcado la historia del cine.